A lo lejos, una campana toca lenta, pausada, melancólica. El cielo comienza a clarear indeciso. Dos, cuatro, seis blancos vellones que brotan de la negrura, crecen sensaciones. Mercedes ha vivido siempre acompañada de libros, rodeada de arte. Gracias a los audífonos pudo cumplir el sueño de ser maestra y transmitir, enseñar y compartir todo el conocimiento que los libros esconden. Vino la madre diciendo que su hija no podía salir de esclavo, que no dormía. Al frente del grupo de teatro representó innumerables obras, despertó más de una vocación y consiguió sobre todo contagiar su pasión por la literatura. Mercedes ya no pasea entre pupitres y pizarras, pero recuerda con emoción su paso por las aulas, los nervios previos al estreno, los aplausos sobre el escenario. Hoy, pocas cosas la hacen tan feliz como reencontrarse con sus antiguos alumnos, celebrar sus éxitos, sentir que sigue siendo su maestra. La vida es un relato apasionante. Escúchalo, Gáez.